Que si que vino primero, el huevo o la gallina Pues todo depende, porque si es el huevo que parió la gallina Pues quiere decir que la gallina vino primero, pero Pero la gallina también vino de un huevo Marca, listo, fuera Hola gente, hello my people Ya bueno, hablemos de algo que nos puede pasar a todos Y a unos más que a otros Y a otros menos que a unos Bueno, a todos nos puede pasar que, ¿cuál es el...? Que man se me olvidó Continuamos Sí, todos, pero todos conocemos a un olvidadizo Y si te pasa como a yo Que no conozco a ningún olvidadizo, pues... Eh... Ah, ya, los más acordosos ahora Los más acordosos Y es que todos tenemos ese amigo que en alguna urgencia le pedimos Sí, ¿cuánto tengo que comprar? Loco, acuérdate rápido de este número 71, el 71 Ok, 71 tengo que comprar ¿Qué más tengo que...? Ah, sí, 71 71 71, 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 71 Ok, 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 bye, bye, bye ¿Cuál fue el número que te di? ¿Cuál fue el número que te di? Eh... 41 Continuamos Si ando con un pana y le pido ayuda es porque sabes que a mí se me olvida todo Sí, no te creas que en mi familia me dicen Dory el de Finding Nimo por fastidiar Nadaré, nadaré, nadaré Y si malo es tener un pana olvidadizo o peor es tener una hermana olvidadiza Mira, no hay cosa que más me moleste a mí que estar en la uni Y tener que esperar lindo y bello porque a tu hermana Lourdes Díaz Se le olvidó que tenía que buscarte Mira, mi hijita, mira mi hijita, te voy a decir una sola cosita Te voy a decir una sola cosita, ¿oíste? Continuamos Por otro lado, tienen que admitir que tener un padre olvidadizo es lo mejor del mundo Cuando lleguemos a casa te voy a dar como 15 correazos ¿Me escuchaste? Ay, qué bueno llegar a casa Papito, vete y búscame la correo un momento allá al cuarto ¿Para qué? Ah, es que no ves que se me están cayendo los calzones, ¿eh? Vete y búscame en un momentito Ah, aquí está Bueno, no siempre funcionaba Pero la mayoría de los olvidadizos se concentra en los hombres Sí, esos novios, esposos, maridos, espanas Pero que sean hombres Y no sé por qué razón entre los hombres y las mujeres Nosotros somos como que más olvidadizos Y esto va para las mujeres No hay cosa que moleste más que corrijan a un olvidadizo Y no es que te corrijan el problema Es que lo hacen frente a la gente Y esto va para mi querida esposita Cuando estemos en público y yo meta las patas en algún cuento Usted no se meta hasta que se vayan Entonces me dice cuál fue la metida de pata que yo dije ¿Estás escuchando? No, aquí con el... No, pues nosotros llevamos casados como 12 años ya Y te digo, ha sido una experiencia... Alex, somos 11 11 años casados Mano, el miércoles estábamos en el supermercado Y vi a tu hermana con su novio Alex, eso fue el lunes El lunes, el lunes, el lunes, el lunes Mano, el sábado en la tarde vimos a Godzilla Nos hemos reído que tú no tienes idea Alex, estábamos en casa de Mami Por eso vimos a... Bueno, el punto es que se ponen a corregirnos al frente de la gente Y eso molesta Mere, ser olvidadizo no está malo Bueno, después que no se te olvida darle like a este video Suscribirte a mi canal de YouTube Darle like a mi paginita de Facebook, querida llamada Y seguirme en Snapchat, en Instagram y en Twitter como AlexDiazAd Si no se te olvida nada de eso, no hay ningún problema Recuerden, subo videos todos los martes a mi canal de YouTube Así que si les gusta, apoyenme con sus acostumbrados likes Y sus preciosos comentarios Los veo, los quiero Bye, bye Adiós Adiós